La Peña Cultural Flamenca Virgen del Puerto de Plasencia organiza el XVI Concurso de Cante Flamenco Mayorga Ciudad de Plasencia. Las fases clasificatorias se desarrollan los días 21-28 de febrero y 7 de marzo del 2015. La final tendrá lugar el 14 de marzo en el Teatro Alcázar. Este concurso se ha convertido por su calidad en el más importante de toda la región extremeña y en el de mayor prestigio tanto por la calidad de los participantes como por el respeto absoluto que el público placentino tiene por el arte flamenco. Está considerado por los especialistas del flamenco como uno de los más importantes y serios de España y donde se puede disfrutar del cante en estado puro. Hace 16 años nació este concurso y ya vamos por el 16. Creemos que hoy día podemos presumir de que en Extremadura, en toda la comunidad, no se ha hecho nunca 16 años consecutivos un concurso. Nosotros no vamos a decir que es el mejor, pero yo sí lo aseguro que yo creo que no hay ningún evento en toda Extremadura que lo mejore. Nuestro concurso se hace de la siguiente manera, por si algunos no saben cómo se realiza. Se hacen tres preliminares que se hacen en el asador barrio, donde tenemos la sede. De ahí salen, se clasifican los cinco de mayor puntuación siempre de que entre ellos vaya uno menor de 25 años. Si no, la clasificación son cuatro y el de mayor puntuación menor de 25 años. Eso pasan todos a la final que se hace en el teatro alcaza. Más el premio que damos a los cantes extremeños, que eso sale de las preliminares, sale el ganador de los cantes extremeños, que se clasifica o no, tiene que venir a la final a darle el premio y hacer su actuación en la final. Y luego, para cerrar, traemos un bailador, que por eso era coger el papel. Normalmente traemos todos los años el que gana la unión, el desplante minero. Y este año también lo vamos a traer, que se llama Juan Antonio Fernández Montoya, el barullo. Este es primo de Farruquito, nieto de la tía Farruquita, bueno, una familia, todos bailadores. Yo este año no pude ir a la unión porque estaba recién operado, pero me han hablado de él, que es una maravilla. Así que tendremos el gusto de verle este año y el placer de verle bailar aquí en el teatro alcaza. 16 años nos hacen y nos permiten ver que Plasencia es una ciudad ligada al flamenco. Si parece que es una manifestación artística que se da bajando el guadiana, pues este festival ha hecho posible y las actividades permanentes de las dos peñas han hecho posible poner a Plasencia en el mapa de una manifestación artística que es patrimonio intangible de la humanidad. Así que mi agradecimiento a él de manera especial y además mi agradecimiento también personal, ya no solo como ayuntamiento, sino personal porque él mantiene un trato exquisito y nunca exigente con nadie. Es capaz de convencer con la buena palabra y la buena disposición y con el trabajo que él mismo abandera haciendo posible lo que hoy estamos presentando. Tengo la oportunidad desde hace cuatro años de compartir con ellos también esa comida previa a Navidad que realiza la Peña en su sede y donde uno puede vivir y disfrutar del ambiente fraternal de todos los que forman la familia del flamenco en Plasencia. Se trata de una manifestación artística y musical de manera particular muy complicada, como gran parte de las manifestaciones musicales que vienen de la tradición oral, pero de una manera particular esta que se ha mantenido a lo largo del tiempo siendo imagen de España de manera permanente. Y que viene además de los cimientos más humildes de las tradiciones populares. Eso le ha permitido consolidarse hasta el punto de ser un referente como patrimonio intangible de la humanidad. Y nosotros tenemos la posibilidad de disfrutarlo de una manera explícita en esta ciudad a través de esas actividades y de manera particular de esta actividad concreta que presentamos hoy y que quiero agradecer de manera especial a Román. Porque donde se aglutina mucho arte además. El cartel desde hace mucho tiempo lo diseña uno de nuestros grandes pintores que nos acompaña hoy aquí, que es Agustín de Córdoba y que forman parte de esa colección de carteles que tienen en su sede y que podemos disfrutar año tras año. Pero también es una actividad solidaria y también quiero agradecerle a la Peña, a los flamencos y a Román, pues que se acuerden en esta ocasión también. En un día tan importante como hoy, que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que se acuerden de la Asociación Oncológica de Plasencia, que todos la tenemos en el corazón, bien es cierto, por las muchas actividades que realiza y también porque de una manera u otra todos estamos relacionados con las actividades que ellos desempeñan y que agradecemos de manera permanente. Este año uno de los afulgencios más importantes los ha recibido Guadalupe Sánchez Curiel, recuerdo inevitable en este momento en el que el 50% de la recaudación de este festival irá destinado a la Asociación Oncológica de Plasencia, a OEX Plasencia, que nos acompaña Maribel, que siempre en estos últimos meses pues viene acompañándonos en este tipo de cuestiones en los que de una manera u otra es protagonista la asociación, a la que también tanto agradecemos. Yo solamente, muy brevemente, agradecer a la Peña Flamenca que otro año más haya contado con nosotros para hacernos beneficiarios de ese granito de arena que ellos aportan y aportaron también el año pasado. Muchísimas gracias a todos y ya sabéis dónde estamos, arriba, trabajando para todos los que nos precisen en Plasencia. Muchas gracias. Bueno, pues como director general de promoción cultural del Gobierno de Extremadura, pues es un placer estar de nuevo en esta bellísima ciudad de Plasencia para presentar pues una nueva edición del concurso de cante flamenco Mayorga Ciudad de Plasencia. Un certamen que, como muy bien se ha dicho, pues alcanza nada más y nada menos que su décimo sexta edición y eso es un signo claro, pues primero de su consolidación a través de los años como un festival referente de la cultura flamenca de esta ciudad y segundo, pues del interés que la cultura flamenca, que el arte flamenco tiene en toda nuestra comunidad de norte a sur, de este a oeste, pues los flamencos se sienten, se sienten como algo implícito en nuestras más profundas raíces, en nuestras señas de identidad. Y por eso, porque esto es así, este concurso ha demostrado pues ya una suficiente veteranía y porque llega a lo más profundo del alma es por lo que el Mayorga Ciudad de Plasencia cuenta cada año con un mayor número de participantes, con ese mayor respaldo del público, lo que denota pues tanto la calidad de los artistas que han pasado por el mismo como pues efectivamente la excelente calidad organizativa que han llevado a cabo a lo largo de todos estos años pues los responsables de la peña cultural flamenca, virgen del puerto y especialmente la persona de Román. Por eso, como muy bien ha dicho el alcalde, pues también desde el Gobierno de Extremadura y en nombre de la cultura y de toda la gente flamenca de nuestra región, que os puedo asegurar es mucha, pues te damos, Román, las gracias por ese esfuerzo, por ese trabajo, por ese interés que has derrochado en este proyecto y por haberlo llevado a donde hoy verdaderamente está. Como sabéis, el concurso de cante flamenco Mayorga Ciudad de Plasencia pues está abierto a cantadoras y a cantadores tanto profesionales como aficionados de toda España y por eso hasta el mismo pues han acercado año tras año pues los mejores voces del flamenco de ámbito nacional, pero también es un magnífico marco pues para darse a conocer los artistas de nuestra región pues los organizadores no han olvidado nunca el apoyo e impulso del flamenco extremeño con la concesión de ese galardón que hacéis al mejor cante de un artista de nuestra tierra. La verdad es que desde el Gobierno de Extremadura pues apostamos fuertemente por el flamenco y a pesar, como muy bien ha dicho Fernando, de estos tiempos de calestía que afortunadamente pues empiezan a superarse pues hemos seguido manteniendo nuestro apoyo y colaboración con la mayoría, por no decir con todos los festivales y certámenes de calidad como es el caso de este festival. Favoreciendo tanto el conocimiento y la extensión de este arte como la difusión del trabajo de nuestros artistas pues entendemos que el flamenco como manifestación cultural es un importante impulsor del crecimiento de nuestra tierra así como un magnífico embajador de la misma. Pues deciros que Extremadura acaba de estar presente en el importante festival flamenco de Nimes en el que hemos presentado el espectáculo Flamencas de Extremadura por Derecho un espectáculo que de verdad ha cosechado un grandísimo éxito Contamos en Extremadura con una extraordinaria generación de jóvenes flamencos en sus diversas ramas de toque, de cante y de baile una generación trabajadora y magníficamente formada que ha bebido de las fuentes de esa otra generación de raza pero que también ha sido capaz de llevar adelante todo lo que se proponga con grandes ganas y esfuerzos por eso concursos como este pues son tan importantes porque son verdaderos hitos pues para descubrir todo ese arte que encierran estas nuevas generaciones y por supuesto pues animar a todos los placentinos, a todos los extremeños a que pasen estos días por el Teatro Alcázar para ver pues esas semifinales y esa gran final de este concurso que como digo es referente de la ciudad de Plasencia pero también referente del flamenco y de la cultura extremeña Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!